YP.O. a nivel América Latina es fantástica, es una región que realmente es muy amplia porque va desde el Río Grande en México hasta Tierra del Fuego en Argentina. Es una región que tiene a más de 1.500 miembros, o sea 1.500 presidentes de empresas. YP.O. es una plataforma que te cambia la vida. El mundo está cambiando, se está transformando constantemente y los beneficios que obtienes de tener el consejo, la experiencia de todos los miembros de la organización te van a ayudar muchísimo a crecer como líder, a transformar tu negocio, a transformar tu vida. Creo que el mayor valor que encontramos en el Río Grande es la interacción que tenemos con personas que tienen un perfil de vida muy similar para nosotros. Es una interacción ampliada porque es una interacción que envuelve cuestiones profesionales, cuestiones personales, cuestiones familiares. Tener un grupo de personas que uno se reúne mensualmente en total confidencialidad, que sabes que no te van a juzgar y tú poder expresarte de una forma que por lo menos para mí, yo no me expreso fuera de ese lugar, es algo increíble. Conocer de otras personas que están pasando por lo mismo que tú pasas, compartir los errores y saber que no vas a ser juzgado o criticado. Aprender de lo demás, aprender de otras formas de hacer negocios, que posiblemente tú no estés de acuerdo o lo harías de esa forma, pero te puedes dar cuenta que hay más de una forma de ser exitoso en la vida. El liderazgo en YPO es ejercerlo entre líderes y con líderes. Uno puede acceder a cualquier persona solamente con un llamado telefónico. El vínculo que se genera y el grado de separación es ínfimo. Estoy buscando replicar un modelo de negocio en varios países de América Latina. Y mi principal herramienta ha sido contactar a colegas de YPO en los países que he ido seleccionando. Me di cuenta de que era la organización más poderosa que había conocido. Yo diría que el mayor valor de YPO, para mí, por lo menos, ha sido conocer personas nuevas, aprender cosas que realmente solo se aprende a través de esa intimidad y de esa relación privilegiada que tenemos en YPO. Y también extender este concepto de esta educación especial a mis hijos y a mi esposa, que han participado bastante también. Compartimos hace nueve años historias a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de negocios. La variedad de cosas, la intensidad de temas y la confianza que se genera en un foro es algo que nunca he visto que ocurra en otras organizaciones. Mira, en el mundo de negocios, todo el mundo piensa trabajar, trabajar, trabajar para echar hacia adelante, que esa es la única forma de hacerlo. En YPO nos han enseñado que uno puede tener un balance en la vida, ser exitoso en el negocio, pero también ser exitoso en tu familia. Para mi familia es muy importante la relación con organización. Mis hijas me preguntan cuándo va a haber un evento. Para mi mujer su foro es extremadamente importante. He participado en diversos eventos y que se caracterizan por ser único. Por ejemplo, volar en globo por la sabana africana o una aventura con tu hijo en la cordillera de los Andes. O eventos educativos de gran calidad donde participas activamente con otros pares, hace que realmente sean eventos únicos. Yo le diría, aprovechalo lo más pronto posible. Le diría a un joven empresario que se involucre en YPO y que no se imagina hacia dónde puede llegar. Inscríbete ya. Yo soy YPO. 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 Y yo definitivamente soy YPO. Yo soy YPO. Yo soy YPO. Gracias por ver el video.